¡Mira él! ¡Fala pinche 4! ¿Cómo le gusta ese número sabroso, ñoño? ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Que suene! ¡Pura pinche 4! ¡Pura pinche 4! ¡Ay güey! ¡Y esto va para toda la banda pichanera! ¡Déjalos que hable! ¡Déjalos que ladre! ¡Su papá! ¡Ya sabe que llegaron! ¡Sus veros padres! ¡Y maestros! ¡Toda la pinche 4! ¡Topo Baby! ¡Cursado! ¡Y venga! ¡Es Rene! ¡Luis Salvo! ¡Vila! ¡Maldito Jerry! ¡Ladro! ¡Gio Vicky! ¡Avila! ¡Rosa! ¡Venga pa' la Jenny! ¡La Jenny! ¡La Vicky! ¡El Gio! ¡Pachapulín! ¡La vida solidaria! ¡Maldito Jerry! ¡Muy, muy, muy! ¡Maldito Jerry! ¡Maldito Jerry! ¡Oh, y mucho! ¡Maldito Jerry! ¡Viva su vida y sus amores! ¡Y con el sonar de los tambores! ¡Ella me enseñó como se llamaba! ¡Viva suena! ¡Toda la colonia, Tlamapa, Barrio! ¡De la Mugre! ¡Toda el cuiso, Chivo y Albony! Me entregó su vida y sus amores Dice para Ramapa San Isidro y Lotepe Pura 27 Ella me enseñó cómo se amaba Dice Cubia villanera Baila sobre todo está México, mi país, pueblo, mi estado Locos de Liber Siempre rifando de la gran familia Puro picharés Todo corona Al disco Estrellolingo, el verde Toda la picha mugre Pura picha mugre Pura 27 Violín, el jay, chalán Libresote Muy sabroso, muy Oye Dice cualquier marido Puras estrellotas Cien daño Big Box Zorra El Tergo Emilio El Nuevo Juanito Marquito Silberkin Lobo El Rey Balmarte Bachotas Ese camarón La Habana La Habana La Habana Del Uyessi Corona Don Colibre Gran Familiota Presente Echale más brazo Porque cargo en Rosario Cargo en Collar Infamosote Te venimos a la Jiqui, John Jankevi, cumbia villanera Y toda la banda y famosa Cumbia que está buena, cumbia villanera De esquina a esquina Baila, cumbia villanera De lado a lado El sol sería siempre llegado Lo dice Lesboqui Mario Ortiz La pellita Lupita Magui Popeye, Marcos Humberto Scrapi Morro Miguelón Y Baxico Faraónico Mayí Vemos, Quintana, Grillo, Grillana Para el ánimo Baila, gallina Y los luchas del sabor Cumbia villanera Échale a Iván Mendoza Ya no toma, ya no goza Cumbia villanera Ya te desconozco Esas pibes Con sus cuatro meses de embarazo Viva la danza Viva la cumbia Vivan famosotes Ese ruso Sveli Sido Huertero El Patriz El Dodo Junior Heavy La Baby Puro y famoso Puro y famoso Para Jessica Flores La más bonita Fondo musical DJ hoy en ese baril lugar Por supuesto En ese programa Damas y caballeros Juntos